Buenos días a todos. Seguro que conocéis que la opción que LinkedIn nos da de crear una página de empresa. He detectado que hay muchos perfiles personales, o esto, que lo que hacen es crear un perfil adicional, personal, con el nombre de su página de empresa. Bueno, en productos, LinkedIn nos ofrece la opción de crear una página de empresa, que lo que hará es estar insertada dentro de nuestro perfil. Vamos en productos, crear página de empresa, y si reunimos una serie de requisitos, como tener un perfil bien configurado, con nombre, con una serie de días ya establecido y una serie de contactos, nos llevará como unos 10 minutos más o menos crearla. Esto se vería de la siguiente manera. Este sería mi perfil personal y esta sería mi página de empresa. En este caso tengo dos creadas y esta es la página como quedaría. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que está insertada dentro de nuestro perfil personal. Si hacemos una comparación es como si en el offline tuviésemos un local, un negocio al que vamos, y este es el negocio y el local al que vamos, y este somos las personas que trabajamos allí. Bueno, que tengas buen día. Muchísimas gracias. 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 Gracias.